Ya es otoño y debería ser normal que haya vientos y lluvia. Eventualmente pueden haber cortes de energía eléctrica, lo que nos genera varias complicaciones, por lo que es conveniente tomar algunas precauciones, linternas, un cargador portátil para cargar el celular, entre otros. Desconecto todo, no me queda otra porque con el peligro que se me hace perder las máquinas. ¿Y qué pasa con la mercadería? Sí, pierdo. He tenido bastante pérdida con las cortes de luz. Soy el dueño del local La Precordillera Delivery. ¿Cómo les afectan a ustedes los cortes de energía? Bueno, los cortes de energía en esta zona de Oriente de Linares son bien recurrentes y la verdad nos afecta bastante debido a que nosotros les prestamos un servicio a la comunidad, lo cual nos afecta directamente, digamos, en el servicio. ¿Qué medidas abordan ustedes como locales en esos cafés? Bueno, la verdad es que no se puede hacer mucho, pero la verdad nosotros contamos con un generador eléctrico, el cual nos brinda un poco de apoyo, pero la verdad es que no es suficiente. Hay que tener claridad de lo que debemos hacer para ganar tiempo y dejar antecedentes que podrían ser necesarios. Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible queremos recordarle que al momento de existir un corte de luz no programado intempestivo, lo primero que se debe realizar es poner el reclamo en la página, en el celular, en el WhatsApp que corresponda si es Luz Linares, Luz Parral o la empresa de distribución CGE. Entonces, es indispensable tener a mano el número de su compañía de electricidad para realizar el reclamo y anotar el número que le entregan. Esto permite dos cosas. Primero, dar aviso a la compañía de la situación que se encuentra en este momento sin suministro eléctrico y, en segundo lugar, también tener un número de reclamo para, en el caso que exista alguna pérdida de electrodomésticos, de mercadería, etc., poder proceder al segundo reclamo por esta pérdida una vez que haya vuelto el suministro eléctrico. Los cortes de energía eléctrica provocan situaciones no deseadas, pero si estamos preparados y actuamos bien, minimizamos los daños.